Mi nombre es Javier Olivares Murcia, he trabajado como conductor toda mi vida y después de que entré al CIM me he interesado por hacer y capacitarme siempre en algo. Y siempre he tenido la ilusión de cambiar el volante por ser alguien más en la vida. El interés de los usuarios para asistir al punto pues nace desde la posibilidad que las TIC les brinda para mejorar su calidad de vida, mejorar sus oportunidades laborales, ser una ayuda para su propia comunidad, para sus compañeros como lo ha hecho Javier Olivares. El compromiso que hemos tenido desde el punto con ellos es primero motivarlos, poderles dar todas las competencias, todas las herramientas y toda la facilidad para que ellos directamente tengan un vínculo con las herramientas TIC. Mi compañero Javier Olivares, que llevamos siete años en el sistema, él fue el primero que empezó aquí en los puntos. Me apareció un gran personaje porque ha valorado ese tiempo precioso porque en este momento se está capacitando aquí y también está haciendo una carrera allá en el Sena, entonces esto ha sido magnífico, ha sido una gran bendición. Mi carrera tecnológica que estoy cruzando actualmente, que la estoy haciendo virtualmente, espero terminarla con bastante éxito, hasta el momento pues me ha ido muy bien y eso es gracias al conocimiento que he recibido acá. Hemos tenido la participación de bastante población pertenecientes al grupo de alto mayor, que se han dado cuenta que con estas herramientas han mejorado su calidad de vida, han logrado independencia porque pues muchos de ellos dependían de terceras personas para hacer procesos tan cotidianos como tomar una cita médica, tomar un transporte público, comunicarse con otras personas. Mis expectativas con este curso es que pueda pasar a otro nivel dentro de la empresa, a nivel administrativo, para que pueda tener un mejor salario y pueda estar a otro nivel educativo. Ha sido una magnífica experiencia porque me he podido capacitar ya que era una persona empírica. Yo pienso que para cualquier persona la riqueza no está en el dinero, la riqueza no está en las cosas materiales, la verdadera riqueza está en el conocimiento que tenga la persona. La gente cuando se instruye y sabe las cosas cambia su forma de pensar, cambia su estilo de vida y puede romper la barrera que quiera, sin limitaciones y sin nada, porque tiene lo primordial el conocimiento, lo sabe hacer. Entonces mi invitación de verdad es que aprovechemos esto que el Estado nos está dando.